El tema Yo Abrir el Mar surge a raíz de una experiencia que tuvimos que vivir en un viaje que realizaríamos desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de Villavicencio. Como todo el mundo sabe, la vía en el mes de agosto fue cerrada y las condiciones no estaban para llegar a tiempo. Es así que nosotros empezamos a ver la imposibilidad de llegar a nuestro destino. Recordamos entonces la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando tenían que atravesar el Mar Rojo, que las condiciones estaban totalmente adversas para que ellos pudiesen atravesar y solo la intervención de Dios podía salvarlos. Así que Dios abrió el Mar Rojo y permitió que ellos pudieran atravesar. Es así que nosotros consideramos que Dios podía ayudarnos y dimos nuestro paso de fe colocando en las manos del Señor la apertura de esa vía. La vía se abrió y pudimos finalmente entender que no debemos esperar a que todas las condiciones sean perfectas para pasar, sino que debemos de avanzar por fe y el Señor dará todas las condiciones. Y por esto finalmente optamos por el título Yo Abrir el Mar como una experiencia de fe en Cristo Jesús. Aquel pueblo andaba en el desierto con la fe de llegar al hogar. Sus anhelos muy pronto nublados serán, tal vez nunca podamos llegar. Un desierto, un ejército y mar a por doquier, solo Cristo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles, si confiamos en Cristo Jesús. Es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar, si en tu vida no encuentras salida, el futuro oscuro está. Solo debes mirar, solo debes mirar hacia Cristo Jesús y la luz pronto aparecerá. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles, si confiamos en Cristo Jesús. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Adelante que yo abriré el mar, yo abriré el mar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar, yo abriré el mar. Yo abriré, yo abriré el mar. Yo abriré el mar.